El grupo Ternac lograron capturar a estos presuntos comercializadores de droga. La policía encontró en el inmueble tres bolsas negras que contenían cada una alrededor de 500 ketes de pasta básica de cocaína. Además, como vemos, tenían marihuana y dos armas de fuego. Estos sujetos fueron llevados a The Pink.